El día de hoy les traigo un perfume que me encanta y me atrevo a decirles que si son fanáticos de las fragancias cítricas amaderadas se las recomiendo con los ojos cerrados y no es nada más de una casa árabe que es Acnam y les voy a hablar de Acnam Turati Blue así que comencemos Su presentación, esta es una fragancia que de verdad es muy vistosa, de muy buena calidad un cap sumamente pesado pero bastante, bastante pesado tiene su juego, tiene su mueca para caer en el sitio puedes agarrarlo por el cap sin ningún problema, encaja muy bien en el lugar un muy buen atomizador es un atomizador corto pero distribuye bien la fragancia, no es un atomizador largo una fragancia riquísima y la calidad de la botella, tanto de su empaque es increíble lo que obtenemos por lo que pagamos de verdad es que los árabes los árabes son una cosa de verdad es increíble lo que están haciendo con lo que es el costo-beneficio de la fragancia sus presentaciones, el aroma, pero bueno empecemos a hablar ya de lo que es el aroma dentro de Turati Blue esta fragancia en su breakdown de notas es bastante corto, está compuesta por notas cítricas almizcle, patchouli, especias, notas amaderadas y ámbar ¿qué es lo que más vamos a percibir? por lo menos desde mi punto de vista lo que más se percibe en la salida es esa salida cítrica con toques de especias luego la fragancia evoluciona y ya se vuelve un poco más amaderada con esas notas amaderadas, el patchouli y ámbarada es una fragancia muy deliciosa con un toque dulce es fresca, es cítrica, pero tiene un toque dulce que le da un cuerpo increíble a este perfume se habla mucho dentro de la comunidad que esta fragancia tiene un parecido a Bulgari Tiger déjenme decirles que para mi nariz tiene un parecido entre un 85 y un 90% verdad, es una fragancia riquísima y lo que hace Afnan aquí con este ADN es buah creo que tiene ese parecido, pero también tiene como que su marca propia como lo hace Afnan en la mayoría de sus perfumes que tratan de inspirarse, pero a la misma vez dejar algo de huella de una creación propia, por así decirlo o dejarle como que una personalidad, un sueño firma de Afnan y creo que aquí juega bastante un papel importante lo que es el ámbar, el almizcle y las especias esas tres notas denotan bastante cierta característica que carece o que no tiene Bulgari Tiger pero que sí tiene o sí percibimos bastante en Afnan Turati Blue como composición aromática, este es un perfume que a mí me encanta lo he estado usando muchísimo, mucho, mucho, mucho ya le he bajado, viene de 90 mililitros eso es lo malo, pero es riquísimo es una fragancia que apenas la atomizamos vamos a percibir los cítricos unos cítricos así como toronja, bergamota unos cítricos bastante ricos, frescos, chispeantes esos que te revitalizan y luego la fragancia empieza a evolucionar con ese toque más ambarado almizclado y amaderado nunca llega a ser una fragancia plana siempre está en constante evolución ya si después de las 4 o 5 horas se denota que cae en un cítrico amaderado muchas personas también dicen que se parece a Blue de Chanel, para nada para mí no se parece entiendo el por qué dicen que se parece a Blue de Chanel pero para mí esto no se parece a Blue de Chanel para mi nariz, por lo menos no se parece en lo absoluto si entiendo el por qué lo dicen por ciertas notas, cierto parecido termina siendo igual una fragancia azul pero no se parece a Blue de Chanel se va más por los lados de Tiger hablemos del performance como buena fragancia del Medio Oriente aquí no los va a decepcionar el performance eso sí, no llega a ser un Beast Mode si están esperando un Beast Mode por lo menos no el tiempo que yo la estaba probando pero si una fragancia que les va a durar en piel de unas 10 a 12 horas aseguradísimos recorten un poco más si son de piel seca pero si son de piel mixta a piel grasa sí les va a tener muy buena duración de unas 8 a 12 horas pero si son de piel seca vamos a darles unas 8 horas seguras una fragancia con excelente duración bastante aceitosa y su proyección es decente proyecta muy bien las primeras 2-3 horas me atrevo a decirlo 2 horas, 2 horas no voy a extenderlo a 3 horas 2 horas proyecta de verdad fue más fenomenal y su estela es una estela moderada nunca llega a ser pesada puede llegar a ser pesada a la primera hora sí puede llegar a ser pesada a la primera hora pero después se va a moderada y se queda así va de moderada y ya conforme la fragancia empieza a morir ya así es una estela ya más débil pero bueno es lo que podemos esperar este tipo de fragancias del Medio Oriente un performance fenomenal por lo que estamos pagando esto es una fragancia que se encuentra actualmente entre los 35 y 50 dólares y vale absolutamente la pena si disfrutan de perfumes cítricos amaderados no se van a equivocar con Afnam Turati Blue factor cumplidos que a ustedes tanto les gusta esto es una fragancia que genera cumplidos es una fragancia fresca cítrica limpia amaderada masculina que les va a dar cumplidos sí o sí asegurados porque es una fragancia muy difícil que a la persona no le guste y es una fragancia que con su performance créanme que van a saber que son ustedes los que vuelven así de bien esa fue mi reseña corta de Afnam Turati Blue les voy a dejar el link de compra en la parte de abajo por si están interesados no olviden de seguirme en Instagram y TikTok activar la campanita suscribirse darle un botoncito de me gusta y muchas gracias por todo el apoyo y lo mucho que hemos estado creciendo últimamente se los agradezco nos vemos ¡Gracias!